¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Solteros arriba de la mano, solteros arriba de la mano! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos!